En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de Tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar con atención la Palabra de Dios. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron, Somos de Tu misma sangre, ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros. Tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho, Tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía treinta años cuando comenzó a reinar. Primero, reinó en Hebrón sobre Judá siete años y tres meses. Después, en Jerusalén, reinó sobre todo Israel y Judá treinta y tres años. En total, su reinado duró cuarenta años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén, contra los yebuseos que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David, Tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen, David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sion, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso, y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al ser no respondemos todos. Contará con mi amor y mi lealtad. Contará con mi amor y mi lealtad. Hablando tú en visión a tus amigos, un día le dijiste, he escogido a un valiente de mi pueblo, y he ceñido a sus sienes la corona. Contará con mi amor y la lealtad. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá a mi mano y le dará a mi brazo fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Extenderé su imperio sobre el mar, sobre los ríos todo su dominio. Contará con mi amor y mi lealtad. Todos ustedes, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén, decían acerca de Jesús, Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa afuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo esta parábola. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos los pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Digan todos después de mí esta oración. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Le damos la bienvenida a todos los hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Desde Venezuela hoy estamos compartiendo con la comunidad de Urerito, una comunidad de las que atiendo como sacerdote en Venezuela, una comunidad de campo, una comunidad de personas que trabajan la tierra, personas humildes, personas sencillas con la que hoy Dios nos ha puesto para que ustedes y yo compartamos la palabra de Dios, para que ustedes y yo compartamos este mensaje de aquí de Venezuela. Le enviamos un saludo cordial a todos ustedes. Vamos pues a compartir en este día la palabra de Dios. Vamos a meditar el Evangelio que está tomado de San Marcos capítulo 3, versículo 22 y siguiente. Ustedes han escuchado en muchas ocasiones que hay personas que dicen que hay un pecado que no va a ser perdonado. ¿Lo han oído? ¿Cuál es el pecado que no va a ser perdonado? El pecado en contra del Espíritu Santo. Y de ahí la gente habla y dice, el pecado en contra del Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Cómo podemos nosotros discernir cuál es el pecado en contra del Espíritu Santo? Y dice Jesús, no se le perdonará ni en esta vida ni en la de allá. No va a ser perdonado. Y entonces el católico se preocupa y entonces se pone a escuchar a los imangélicos que hablan del perdón que no va a tener el hombre. ¿Cuál será? Vamos a meditarlo con la palabra de Dios para que ustedes y yo podamos meditar, observar en este día cuál es ese pecado que no va a ser perdonado. Vamos a meditar. San Marcos capítulo 3 versículo 22. Busca en tu Biblia desde su casa. Comparte con nosotros el Evangelio del día. Escuchemos con atención. En aquel tiempo los escribas que iban habían venido de Jerusalén ¿Los qué? Los escribas. ¿Los qué? Los escribas. ¿Qué son los escribas? Personas que tenían un conocimiento de la palabra de Dios. Los que transcribían la palabra de Dios. Los que la escribían. Los que la sabían. Los que las pasaban. Hoy día tenemos fotocopiadoras. Hoy día tenemos cámaras para llevar la información. ellos la pasaban a mano. Los escribas. Los machimitos. Los que sabían. Los que tenían conocimiento. ¿Venían de dónde? ¿De dónde venían? De Jerusalén. Venían de la ciudad de Jerusalén. Cuando llega una persona de la ciudad aquí en Venezuela en la capital es Caracas. La ciudad capital. Cuando llega alguien de Caracas uno dice este viene de Caracas. Venga de donde venga. Pero si viene de Caracas es alguien importante. Es alguien que sabe. Es alguien intelectual. Es alguien que está en lo mejor de Venezuela Caracas. Oigan los escribas venían de Jerusalén y en Jerusalén que había el templo. ¿Y qué era el templo? El lugar donde Dios habitaba. El lugar donde a Dios se le instruía a la gente de Dios. Escuchen ¿Qué pasó? Oído al tambor. Decían acerca de Jesús. A ver vamos a ver qué conocimiento tenían los escribas de Cristo y vamos a ver si era verdad. El escriba es aquella persona que se llena la mente de Biblia de conocimiento intelectual pero en la vida no practica. Aquella persona que se llena de conocimiento pero no practica pero no hace. Oigan ¿Qué decían los escribas de Jesús? Vamos a ver si lo querían si no lo querían si hablaban bien o hablaban mal. Oído al tambor paren la oreja escuchen. Este hombre está poseído por Satanás. ¿Cómo? Oigan Este hombre está poseído por Satanás. Decían que Jesús está poseído por Satanás. ¿Por quién? Por Satanás. Miren aquí entre nos ¿Quiénes son las personas que están cumpliendo ese papel de los escribas? ¿Usted no ha visto que los hermanos invangélicos ven al diablo por todos lados? ¿No lo han visto? Fulanito de tal ese tiene un espíritu el señor me reveló que usted tenía un espíritu yo no sé qué lo mismo hacían los escribas lo mismito tenían conocimiento de la biblia si tenían conocimiento de la palabra si pero le decían a la gente usted está perturbada usted está poseída por Satanás cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia dice la canción ustedes y yo podemos ver aquí en Santa Rosa en diferentes lugares como los protestantes dicen los católicos están poseídos todos están endemoniados están conviértese y será liberado lo mismo hacían los escribas con Cristo este hombre está poseído por Satanás oigan escuchen escuchen príncipe de los demonios y por eso los echa fuera Jesús llamó entonces a los escribas Jesús lo escuchó y decían este hombre echa fuera a los demonios por el poder del demonio el príncipe por Satanás por Belzebú Jesús le dijo un momentico un momentico venga para acá vamos a ver si es verdad le voy a dar una enseñanza y Jesús nos va a dar una enseñanza para que ustedes y yo la aprendamos para que ustedes y yo la tengamos para que ustedes y yo la analicemos escuchen hermanos la enseñanza de Jesús para aquellas personas que dicen que el diablo está en todos lados que ven a Satanás por todos lados yo tuve un sueño que el diablo me estaba llevando yo tuve una visión el diablo se lo está llevando el diablo se lo está cargando tengan cuidado tengan cuidado ustedes van a escuchar a los hermanos protestantes hablar de esta manera cargan la biblia así leen la biblia así pero miran el diablo por todos lados Jesús le dijo vengan para acá ahora escuchen la palabra que Jesús les dice a los escriba oído al tambor escuchen y les dijo en parábolas un ejemplito de parte de Jesús una parábola ¿cuál es? ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿cómo el mismo diablo se puede expulsar? ellos decían usted está poseído por Belzebú el príncipe de los demonios ¿cómo si yo soy el príncipe de los demonios? ¿cómo voy a correr a los demonios? la semana pasada decía la palabra de Dios un poquito más atrás San Marcos nos enseñaba que había un hombre con la mano paralizada y lo presentaron ante Jesús y Jesús cuando vio que estaba el hombre le dijo a los fariseos a ver ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿el bien o el mal? ¿salvar una vida o dejarla morir? ellos se quedaron callados lo mismo sucede hoy les dice a ver ¿cómo ustedes dicen que yo tengo el príncipe del demonio? ¿cómo el demonio va a estar dividido? ¿cómo se va a él mismo a expulsar? y escuchen siga por favor porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir una familia dividida tampoco puede subsistir si un reino está dividido no puede subsistir ustedes escucharon la primera lectura de hoy ¿se acuerdan? del rey David todas las tribus fueron donde David le dijeron queremos que sea nuestro rey de todas las tribus y David reinó a partir de los 30 años reinó mucho tiempo 40 años y fue uno de los mejores reinos que tuvo Jerusalén que tuvo el judío ¿cómo un reino puede subsistir si está dividido? ¿por qué David dejó de reinar? porque se dividió porque Dios lo dividió dijo este no va a ser el rey y dice y dice ¿cómo una familia puede subsistir si está dividida? y nos coloca un ejemplo oigan en la familia también se mete el diablo ¿y cómo se mete el diablo? cuando hay divisiones cuando hay contrariedades cuando hay dificultades y no se pueden solventar ¿cómo el diablo puede subsistir? ¿cómo un rey no puede subsistir si está dividido? escuchen de la misma manera si Satanás se revela contra sí él mismo y se puede dividir no podrá subsistir pues ha llegado su fin y le coloco el ejemplo si el diablo se revela en contra de sí y yo estoy lleno del demonio y expulso a los demonios no puede subsistir no puede subsistir y escuchen lo que viene ahora si viene aquella partecita donde dicen ¿cuál es el problema? el pecado que no se perdona paren la oreja escuchen nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata solo así podrá saquear la casa yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados escuchen con atención yo les aseguro que a los hombres se les perdonan todos los pecados oigan repítanlo de nuevo escuchen yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados yo les aseguro que los hombres tendrán perdón de todos los pecados sí y ustedes ahorita lo van a ver con la biblia vamos a buscar la cita evangelio de san juan capítulo vamos a leerlo desde el 19 versículo 21 en adelante juan 19 21 adelante juan 20 21 en adelante perdón san juan 20 21 en adelante escuchen presten atención yo les aseguro que todos los pecados van a ser perdonados paren la oreja escuchen lo que viene oído al tambor léanlo escuchen siga siga aquí y todas sus blasfemias pero el que blasfeme contra el espíritu santo nunca tendrá perdón solamente hay un pecado que no va a tener perdón y cuál es ese el pecado aquel que blasfeme en contra del espíritu del espíritu santo y ustedes lo van a ver con la biblia que ese pecado es imperdonable y ahí es donde los evangélicos empiezan a decir empiezan a a pensar el católico también y se confunden y dice al fin de cuentas cuál es el pecado que no puede ser perdonado el que blasfeme en contra del espíritu esa es la clave vuelvo a repetir escuchen presten atención porque ahorita cuando pasemos a la acción del espíritu santo ustedes lo van a ver con claridad oído al tambor escuchenlo de nuevo pero el que blasfeme contra el espíritu santo nunca tendrá perdón será arreo de un pecado eterno jesús dijo porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo el que blasfeme en contra del espíritu santo no tendrá perdón ni aquí ni allá a ver juan juan capítulo 20 versículo 21 venga para acá por favor escuchen presten atención oído al tambor ahora nosotros queremos saber cuál es ese pecado en contra del espíritu santo léanlo en la biblia usted búsquelo en la biblia y lo puede leer desde su casa escuchenlo oído al tambor jesús les volvió a decir la paz esté con ustedes escuchen jesús se apareció a los apóstoles y le dijo la paz esté con quien con ustedes oído al tambor escuchen como el padre me envió a mí así los envió yo también dice jesús el padre me envió a mí ahora yo los envío a ustedes miren cuál es el pecado que no puede ser perdonado el que blasfeme en contra del espíritu santo ahora miren la acción del espíritu santo para el perdón de los pecados escuchenla dicho esto sopló sobre ellos y les dijo vamos a ver qué va a pasar sopló sobre ellos y les dijo reciban el espíritu santo cuál es el pecado que no va a ser perdonado el que blasfeme en contra del espíritu dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban al espíritu santo es decir que si una persona no cree en lo que ustedes van a oír a continuación que es obra del espíritu santo que si una persona se revela en lo que ustedes van a escuchar a continuación que es obra del espíritu santo que cristo lo hizo porque era enviado del padre como el padre me envió los envió a ustedes dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban al espíritu santo van a oír cuál es el pecado que no será perdonado esa acción del espíritu santo que oído al tambor a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos lo escucharon o no cuál es el pecado en contra del espíritu santo oiganlo a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos la persona que no se confiesa no tiene perdón por la acción del espíritu santo en español sencillito y clarito para que lo comprendan el pecado en contra del espíritu santo no es decir jesús está endemoniado no es no creer en la acción del espíritu santo cuál acción aquella que jesús dice a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar cuál es este pecado cuando usted llega y dice una persona yo no me voy a confesar eso es pecado en contra del espíritu santo recuerda antes de jesús mandarlo a confesar le dijo reciban soplo reciban al espíritu santo a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar vamos a escucharlo de nuevo reciban el espíritu santo escuchen a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos esto es lo que ustedes y yo aprendemos el pecado en contra del espíritu santo no es maldecir el espíritu santo el pecado en contra del espíritu santo no es renegar del espíritu santo el pecado en contra del espíritu santo es no creer en la acción del espíritu santo y la acción del espíritu santo se manifiesta a través de la confesión a través de la confesión si usted lee un poquito atrás en el evangelio de san marcos en el capítulo 2 que leímos la semana pasada vamos a buscar los san marcos capítulo 2 ustedes y yo vamos a observar que los fariseos estaban bravos con jesús porque le decía a la gente tus pecados te son perdonados el evangelio de san marcos capítulo 2 nos muestra que hay personas que no están de acuerdo con la confesión que hay personas que están en desacuerdo con la confesión y como están en desacuerdo entonces se enojan entonces ellos se ponen bravos presten atención este fue el evangelio de la semana pasada que escuchamos san marco capítulo 2 versículo 1 y siguiente ustedes van a ver que los mismos fariseos se ponían bravos y decían solo Dios perdona los pecados lo que dicen los evangélicos eso mismo oigan tiempo después Jesús volvió a Cafarnaún apenas corrió la noticia de que estaba en casa se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta y mientras Jesús le anunciaba la palabra cuatro hombres le trajeron un paralítico escuchen le trajeron a Jesús a un paralítico la cansa estaba llena estaba full había mucha gente le presentaron a un paralítico lo llevaban cuatro hombres el paralítico quería ir no sabemos lo cierto es que lo llevaba escuchen presten atención que llevaba tendido en una camilla como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla al ver la fe de aquella gente Jesús dijo al paralítico paren la oreja escuchen ahí viene qué fue lo que Jesús le dijo al paralítico cuando una persona está paralítica que necesita ser sanada vamos a ver si Jesús le dice a ver levántase váyase o vamos a ver por qué criticaban a Jesús antes de que Jesús dijera no hay pecado que se le perdone a aquella persona que blasfeme en contra del Espíritu Santo miren lo que pasó escuchen qué fue lo que Jesús le dijo al paralítico hijo se te perdonan tus pecados le digo al paralítico se te perdonan tus pecados Jesucristo le está enseñando a los apóstoles que si hay perdón de los pecados pero ahí habían algunos evangeliquitos miren escuchen estaban allí sentados algunos maestros de la ley algunos maestros de la ley de los que sabían de la ley de lo que aquí estábamos hablando en el evangelio hoy de los escritos aquí había maestros de la ley que sabían y conocían cuando usted le hablan de maestro a qué se refiere al que sabe al que dirige al que guía al que orienta maestro de la ley escuchen y pensaron en su interior lo que piensan los invangélicos que piensan paren la oreja como puede decir eso realmente se burla de Dios como puede decir eso se está burlando de Dios que Jesús le diga a un paralítico se le perdona los pecados eso es una burla que los católicos digan van a confesarse con un cura eso es una burla oigan oigan quien puede perdonar pecados fuera de Dios quien puede perdonar pecados fuera de Dios es lo que dice el evangélico cuando usted tenga pecado váyase a la pata de un palo cierra los ojos y diga señor perdóname a mí aleluya yo pequé vamos a ver si Jesús le dice bien bravo oiga escuchen pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo ¿por qué piensan así? ¿por qué los hermanos protestantes y hay católicos que piensan así? blafemar en contra del espíritu santo es no confesarse es no pedirle perdón a Dios a través del ministro consagrado ¿por qué piensan así? escuchen ¿qué es más fácil decir a este paralítico se te perdonan tus pecados o decir levántate toma tu camilla y anda ¿qué es más fácil decir al paralítico se te perdonan los pecados o levántate toma la camilla y vete la casa oído al tambor lo que viene aquí para que ustedes vean que si un hombre tiene poder de perdonar pecados para que ustedes vean que si el sacerdote fue autorizado por cristo para perdonar los pecados y el pecado que no se perdona es el que no se confiesa el pecado que no se perdona es aquel que ustedes y yo no confesamos oído al tambor escuchen pues ahora ustedes sabrán que el hijo del hombre tiene en la tierra poder pues ahora ustedes sabrán que escuchen que el hijo del hombre que el hijo del hombre otro hombre quien el hijo el hombre otro hombre una persona oigan tiene en la tierra poder tiene en la tierra poder no un poder cualquiera que tipo de poder escuchenlo para perdonar pecados si hay poder en la tierra para perdonar pecados y ese poder que está en la tierra para perdonar pecados fue el poder que jesús le dio a los apóstoles fue el poder que jesús le dio a los discípulos fue el poder que jesús le dio para decirle dicho esto sopló sobre ellos y le dijo reciban el espíritu santo a quienes se le perdonen los pecados les quedan perdonados para que sepan que el hijo del hombre si tiene poder en la tierra para perdonar pecados escuchen y dijo el paralítico levántate toma tu silla tu camilla y vete a tu casa el hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue la gente la gente escuchen la gente la gente vamos a ver que fue lo que le asombró a la gente escuchen la gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo nunca hemos visto nada parecido la gente quedó asombrada de que de que había un paralítico se le perdonaron los pecados y de que el paralítico había quedado sanado de que ese poder se le dio al hijo del hombre a la persona al hombre hoy la palabra de Dios nos enseña que aquello que dicen cuál será el pecado en contra del Espíritu Santo es el pecado que ustedes y yo no confesamos que aprendamos que si hay ministros consagrados para la confesión que aprendamos a través de la palabra de Dios que ustedes y yo debemos confesarnos que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén colocamos de pie por favor vamos a elevar nuestras oraciones a Dios en este día pidiéndole por cada uno de nosotros pidiéndole a Dios por nuestras necesidades pidamos a Dios todo poderoso de manera especial por la iglesia universal por el Papa los obispos y sacerdotes roguemos al Señor por la paz en el mundo entero por la paz en nuestros países para que Dios todo poderoso traiga la paz roguemos al Señor pidamos a Dios por los gobernantes de nuestras naciones para que Dios todo poderoso les dé la gracia de guiar nuestras naciones por camino de justicia amor y paz roguemos al Señor por aquellas personas que no se han confesado para que Dios todo poderoso les dé la gracia de poderse confesar roguemos al Señor por los hermanos esperados para que Dios todo poderoso les conceda la conversión roguemos al Señor en este momento les invito a que escribamos las intenciones aquello por lo que usted quiere que oremos en este día déjenos en los comentarios y vamos a ofrecerlas a Dios pidiéndole por cada uno de nosotros por nuestras necesidades en un momento de silencio pidámosle a Dios por cada uno de nosotros pidámosle a Dios por nuestras familias por nuestras necesidades pidiéndole a Dios por nuestras preocupaciones vamos a suplicarle al Señor en este momento por cada uno de nosotros roguemos al Señor escucha Padre de bondad nuestras súplicas aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor tenga la bondad de sentarse por favor vamos a la presentación de las ofrendas en este día estamos en Venezuela los hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales en Venezuela es costumbre que en estas comunidades de campo en estas comunidades la gente de lo que produce lo presenta ante el altar por eso queremos que conozcan la cultura de Venezuela de lo que ellos producen en sus tierras en sus campos vienen a presentar vamos a unir a estas ofrendas cada una de nuestras ofrendas de nuestras necesidades vamos a escribir nuestras necesidades nuestras peticiones y vamos a suplicarle al buen Dios por cada uno de nosotros que Dios Todopoderoso le bendiga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén gracias que Dios Todopoderoso le bendiga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén gracias que Dios Todopoderoso le bendiga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén gracias esto es una gallina una gallina una gallina la gente presenta su ofrenda la coloca muestra el equipo que la gente de las redes sociales la vea está metida en un saco en un saco está apretada la gente la presenta saquela para que la gente la vea la gallina pica tierra aquí llamamos en Venezuela un pollo este esto es para el alimento del sacerdote para las personas que trabajan miren aquí está la gallina para que la conozcan la gente con mucho cariño la presenta desde aquí de Venezuela son ofrendas auténticas son ofrendas de lo que se produce lo presentan a Dios que Dios le bendiga gracias guárdale para que no se vaya un aplauso para las ofrendas de este día que quiera colocar su aporte económico su granito de arena se coloca de pie y nos estica en el frente puede presentar su ofrenda dándole gracias a Dios por la vida por la familia por cada beneficio recibido el que quiera lo presenta ante el altar de Dios y nos vemos en el próximo